¡Feliz día a día! Siempre ha interesado expresarse bien, por eso se han estudiado los modelos del buen hablar y del bien escribir, con el fin de aprender de ellos, nos dice el lingüista español Joaquín Garrido en su libro Estilo y Texto en la Lengua. De ahí que hoy vamos a ocuparnos de los vulgarismos, que son palabras o expresiones que suponen alteración de formas correctas por lo que están desprestigiadas en la lengua culta, razón por la que se consideran un vicio de dicción y deben evitarse. Algunos de ellos son Pues los vocablos apropiados son Por otro lado, no hay que confundir los vulgarismos con las groserías, denominadas también palabras feas, palabras fuertes, palabras gordas, palabras gruesas, palabras malsonantes, palabras, palabrotas o tacos. A este respecto, el filósofo y editor Virgilio Ortega, en su libro Palabrotalogía, etimología de las palabras oeses, publicado en febrero del 2015, afirma que las palabras no son ni buenas ni malas, solo son palabras. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!